Esta obra tiene una dimensión de 1.100 metros de largo, o sea que es una obra muy importante para la ciudad y viene a solucionar un problema que no solo afecta a los vecinos de la calle General Paz y del barrio Fátima, sino también del área centro. Este desagüe ahora va a ser colector del agua que se precipita, agua, digamos, ciudad arriba, hacia el alto de Castro, y que, digamos, las correntías traen hacia el centro, a través de la calle Begrano y también de la avenida San Martín. La de la avenida San Martín a su vez se canaliza por la calle 20 de Junio y viene hasta el hospital, ¿no es cierto?, donde siempre hay anegamientos. En una época se hizo un desagüe muy elemental que traía hasta el corazón de acá de la calle General Paz el agua. Ese saturón no es suficiente y traía problemas a la calle, ¿no es cierto? Desde hace más de 20 años que los vecinos vienen reclamando el arreglo a la calle. Nosotros, en la época de lluvias, ahora en la época estival del verano, hicimos un trabajo con un consolidado de piedra, arcillas y arena, y eso hizo sustentable el uso de la calle hasta este momento, esperando este tiempo bueno para poder iniciar el desagüe. Si ustedes ven, es una obra de gran magnitud, se está haciendo con recursos propios, que eso es meritorio, porque con lo que aportan los vecinos, se ha empezado la obra con un gran sacrificio, cuidando los últimos detalles a fin de abratar los costos, siempre dentro de la calidad que merece una obra de este tipo. Como yo vuelvo a reiterar, es una obra que tiene más de 1.100 metros de largo, después se va a complementar con la obra del desagüe a futuro, ¿no es cierto?, que va a ir por la calle Almirante Brom, y que va a ser colectora también de las aguas que caen, o las correndías que van hacia la calle Monseñor de Andréa. Con eso nosotros generamos una barrera, evitando ya el problema que tiene Villador, especialmente en el área céntrica, en la época de lluvia. ¿La solución definitiva sería pavimentar lo que queda de General Paz para terminar esto? En primera instancia nosotros vamos a hacer el desagüe. Si ustedes ven, ya hemos avanzado con más de 10 bocas de tormenta. Las bocas de tormenta nos van dando los niveles del desagüe. Una vez terminado, que lleguemos a la calle Almirante Brom, y de ahí a la calle 25 de Mayo, donde está la otra boca de tormenta, vamos a evaluar si hace falta llegar o no hasta la esquina de la Escuela Vega de Grano, en la calle Vega de Grano, donde habría que hacer ahí directamente una especie de guardaganado para cortar el agua. Esa es una obra grande, digamos, porque viene a resolver un problema grave de la ciudad, pero tampoco podemos cargarlo demasiado, porque tenemos la capacidad de absorción que tiene el desagüe de la calle Fátima. No podemos superar eso, ¿no es cierto? Después, ya los vecinos, a través de los entes promotores que ya se están formando, van a pavimentar, digamos, la calle hasta Almirante Brom. Intendente, preguntarle sobre esta necesidad, ¿no? Reclamos de más de 10, 15 años, no sé, que hay sobre esta General Paz, y hoy dándole esta solución. ¿Qué nos dice respecto a usted en cuanto a lo que escuchó y lo que vio, y que hacía falta aquí, que otras autoridades no lo hicieron? La verdad que esta gestión de gobierno es eso, ¿no? Como dice nuestro lema, Villa de Olor la hacemos entre todos. Los vecinos fueron los que expusieron la ciudadanía de Villa de Olor en sí, porque como dice el arquitecto, esta obra no es solamente para la gente que vive acá, en la calle General Paz, sino para todos los ciudadanos de Villa de Olor, porque en su momento, cuando ya esté lista, bien, digamos, con el asfalto, con sus desagües y demás, la vamos a poner en circulación para que la 25 de mayo sea mano única, ¿no? Ya sea de norte a sur o de sur a norte, pero lo que queríamos es esa problemática, porque ustedes vieron bien el tiempo de lluvias, el tiempo estival, y esto es intransitable, y realmente en esta ciudad que ha avanzado a pasos agigantados en estos últimos años, no podía concebir tener una calle en la forma que estaba, ¿no? ¿De qué suma de dinero estamos hablando de lo que va en la obra? Y la verdad que en este momento no tengo bien los números precisos, pero es una cifra bastante importante, donde realmente, como pueden ver, históricamente, yo creo que ningún gobierno, pero ningún gobierno, está haciendo con recursos genuinos esto, y haber comprado en menos de seis meses de gestión, dos camiones para trabajar de lleno en los servicios públicos. La verdad que esto quiere decir que realmente se puede, no solamente trabajar con los dineros provinciales o nacionales, y más allá de que estamos viajando a Buenos Aires todos los meses, y lo voy a seguir haciendo de acá hasta cuatro años, todos los meses voy a viajar a Buenos Aires para conseguir lo que realmente Villa Dolores se merece. Tenemos que decir que ya tenemos la plata del FASAM, un programa que en realidad era plata del municipio de Villa Dolores, que por cuestiones que realmente no se solicitó, o no realmente no lo quisieron, no le entregaron a la gestión anterior de gobierno municipal, nosotros hoy ya tenemos depositado la primera cuota del FASAM con la que vamos a trabajar acá con el director de Obras Públicas y el secretario de Obras Públicas, comenzar con la terminal de Ognibus, para terminar lo más rápido posible. ¡Gracias!